¿Estás buscando piso? ¿Te pasas horas y horas dándole al F5 para acabar visitando búnkers y zulos mientras estás pegado al teléfono haciendo más y más llamadas? Pues si es así, tenemos la solución. Y si solo eres curioso sobre qué es lo que le puedes pedir a tu casa, también tenemos la respuesta. Buscar piso es un palo. Y por eso os voy a dar unos cuantos consejos para agilizar el proceso y no morir en el intento. Para que desarrolléis el superpoder de ver a la legua el Photoshop de las inmobiliarias. Como sabréis, hace poco he pasado por este proceso. Así que os voy a dar unos cuantos consejos, principalmente arquitectónicos. Como si los consejos de un arquitecto sirvieran para algo. Bueno, quizá esta es la vez en que sirven para algo. Y son consejos para que no solo a corto plazo sea un piso bueno, bonito y barato, sino para que a la larga sea también un acierto. Yo soy Pau Mijust con M de mudanza. Sí, ya sé que ya había usado esta M en otro vídeo, pero es que en este vídeo es en el que tiene más lógica. Así que Pau Mijust con M de mudanza. Y esto es, pues, 4 consejos para buscar piso. Puede que sea alguno más. A ver, lo primero de todo es tener claros unos mínimos. Ya los tengas tú o con la persona con la que vayas a vivir. Cuando buscábamos piso teníamos cada uno claro sus mínimos. En los que coincidíamos, pues eran la clave. Y para mí, uno de esos mínimos más importantes era tener sol, sol directo. Si vivís en el hemisferio norte y tenéis un piso orientado al norte, tenéis que tener claro que de sol directo no mucho, si es que llegáis a tener. Y eso va a ser un problema de clima, frío en invierno porque el sol no llega a calentar la casa, un problema de humedad y un problema para vuestra mente. En caso de confinamiento o en caso del día a día. Vais a querer al menos una ventana donde toque el sol para poder tomarte un vermouth tranquilito un sábado. Y ahora puede que te estés preguntando, vale, ¿y cómo voy a saber si le va a dar el sol si todavía no es mi piso? Me alegra que me hagas esa pregunta. Es muy fácil saberlo. Os vais a Google Maps y buscáis el piso en cuestión. Si las ventanas dan hacia abajo, es bien. Que las ventanas dan hacia arriba, complicado. Y los casos entre medio, pues, son salvables. En Barcelona, por ejemplo, hay pocos pisos que den al sur puro y duro porque la trama del Isample está girada a unos 45 grados. Lo cual, por el lado bueno, significa que también apenas hay pisos que den a un norte puro y duro. Esto está sujeto a los edificios que tengáis alrededor. O sea, si tenéis el Empire State delante ya podéis tener mucho ventanita sur que no os va a entrar un rayo de sol. También puede pasar que no sepáis la dirección exacta porque las inmobiliarias no comparten la ubicación hasta el último momento. O porque un apartamento en un mismo bloque puede dar a un lado o al otro, tanto al sur como al norte. Bien, pues aquí es cuando entra en juego nuestro querido Google Maps o Google Earth o cualquier otra plataforma que nos permita orbitar un poco y buscar las referencias visuales que hayamos podido encontrar a través de las ventanas de las fotos de los anuncios. O sea, si en la foto se ve la Sagrada Familia sabréis más o menos qué edificio es, incluso qué planta y hacia dónde da. Y ya que hemos entrado al Google Maps echadle una ojeada a la zona a ver si es una zona tranquila, peatonal, si hay supermercado, si hay transporte público. En este sentido, otro de los puntos importantes para nosotros era que en el máximo de habitaciones entrase luz natural. No hace falta sol directo, pero que entre luz. Y si además entra en el baño, pues mejor que mejor, porque además eso significa también tener una ventilación natural. Sí, me encanta ducharme con luz natural y es algo que conseguimos. Pero en el siguiente vídeo, en el house tour que voy a hacer, ya veréis que tenemos una habitación que ventila a través de esto de aquí. Pero bueno, no es nuestra habitación, sino una habitación para invitados puntuales o un despacho. Así que nos daba un poco igual. En las ventanas de un piso al uso en verano lo que queremos es cubrirlas para que no entre la radiación solar, pero dejarlas abiertas para poder ventilar constantemente. Y para eso la forma de la casa también es importante. Nuestro piso da a sur y a norte, con lo que hay una ventilación cruzada aquí, un huracán que es la hostia. Esto ocurre cuando en un mismo piso tienes ventanas opuestas, en lados o fachadas opuestas. Y entonces ocurre lo que se llama ventilación cruzada, que esto pues ventila todo el rato así. También ocurre cuando las ventanas están en esquina, pero no ocurre cuando las ventanas están en un mismo lado, porque no entra al aire y se queda aquí y luego decide irse. Hay que facilitárselo. Y acordaos también de ventilar en invierno, por dios, aunque sean 15 minutos, no me seáis búnker. ¿En qué tenemos que fijarnos para ahorrar energía? Hay algo que no os va a costar mucha energía y que va a ayudar un montón al canal, que es dejar un buen like. Esta no la habéis visto venir, ¿eh? No, en serio, ¿en qué hay que fijarse para ahorrar energía? Es decir, que vamos a ser más ecos y que vamos a ahorrar dinero, porque con esto de la subida de la luz, pues es lo único que nos queda hacer. Ahorrar energía de formas raras o salir a manifestarnos. Bien, pues para ahorrar energía, aparte de la orientación, que es algo muy importante, como ya os he explicado, las ventanas son la parte más débil. Es por donde vamos a perder más calor en invierno. En verano relativamente no pasa nada. Cubrimos con unas persianas para que no entre el sol y listos. Pero en invierno lo que vamos a querer son unas ventanas dobles, de esas que se les ve una cámara de aire en el interior. De nuevo, en el siguiente vídeo, en el house tour que os voy a hacer, ya veréis que nuestras ventanas son sencillas. Así que vamos a suponer que por allí vamos a perder energía y va a pasar frío. Pero por suerte tenemos una galería sur a la que se lo confiamos todo. Ya os voy a explicar en ese vídeo por qué esa galería funciona tan bien climáticamente. Algo bueno es que también nos entra sol en la zona de día durante el día, así que se va calentando mientras tanto, y por la tarde nos entra el sol a la zona de noche, con lo que también se va precalentando hasta que nos vamos a dormir. Todos estos consejos que os he dado, de momento los podéis poner en práctica antes de ir a ver el piso. Y esta es otra de las claves, y ya no es arquitectónica. El proceso de buscar piso es largo y con prisas, porque una vez lo encuentras tienes que pedirlo casi que esa misma tarde para que no vuele. Así que no os agotéis yendo a visitar 3.800 pisos, porque cuando deis con el bueno estaréis tan cansados que ni lo podréis apreciar. Os vais a acabar quedando con uno que esté mal por frustración. Id a ver pocos pisos. Seleccionar. Por eso todos estos consejos están orientados a que podáis descartar pisos sin ni siquiera ir a verlos. Y una vez allí hay que revisarlo todo. ¿Cómo está el piso? También por fuera, especialmente vuestra parte de la fachada. En un piso que compartí antes, mi pareja con otras amigas tuvieron humedades. El caso es que había un punto en que, vete a saber por qué, la fachada pasaba de tener dos capas, lo normal, una fachada ventilada, a tener una sola capa. Lo cual es una capa preparada para chupar todo el agua de la lluvia. Si esto pasa y no os llegáis a dar cuenta, os pueden acusar de no ventilar lo suficiente y causar las humedades. Tema humedades. Tenéis que pensar que si vais a un bajo, dependiendo de la zona y de la época de construcción, es muy posible que tengáis humedades, aparte del ruido. Pero las humedades pueden ser una sorpresa. Puede que hayan pintado recientemente y eso hará que la pintura tape tanto la humedad en sí como el olor de humedad. Porque es algo que se nota. Evidentemente, si ves alguna, debería sonar una alarma antinuclear que hiciera que te vayas de ahí. Y no os fijéis en las fotos para comprobar estas cosas. Tenéis que fijaos en las paredes, en el suelo, en el techo, sacar la cabeza por la ventana, abrir armarios. Y os digo que no os fijéis porque en las fotos pueden hacer trampas. No es que suela ser habitual, pero sí que me he encontrado algunas fotos retocadas. Y el retoque más habitual es el de ensanchar las fotos así para que todo parezca mucho más grande. Lo que pasa es que cuando ves un retrete que mide metro y medio de ancho, da que sospechar. Además, si tienen que recurrir a distorsionar las fotos, para mí eso ya es una red flag. O sea, ya directamente no creo que vaya a ver el piso. Voy. Estamos frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina mayor ha tenido algún problema. Los vecinos han oído gritos. Mari Carmen, que es la mujer que ha llamado a los bomberos de la policía, dice... Durante la visita, graba el piso en vídeo. Si vas a vivir con alguien y en ese momento no puede visitarlo, con tu grabación y tu explicación se puede hacer bastante idea de cómo es el piso. Y aunque no vayas a compartir el piso con nadie, cuando estés pensando y recordando cómo era aquel piso, el vídeo te va a ir de fábula. Pídeselo a quien te esté enseñando el piso y ya está. Hay muchísima gente que lo hace. Acuérdate de llevarte un metro a la visita. Antes vivíamos en un piso en el que había un hueco para el lavavajillas. Pero por vete a saber por qué o sorpresa, no cabía. Faltaban unos 5 centímetros que de haberlo sabido antes, pues nos habríamos ahorrado un problema. Pero llévatelo también para medir si va a caber tu cama, tu armario, tu sofá, tú lo que sea. ¿Y cuánto es eso? Pues una cama individual mide unos 90-100 por unos 2 metros de largo. Y una doble, pues unos 135 o 150 por 2 metros. Si tu cama es más grande que esto, pues vigila un poco. Hablemos de muebles, interiorismo y decoración. Nosotros preferíamos buscar un piso que no estuviese amueblado. ¿Por qué? Pues porque ya teníamos algunos muebles propios y al final lo que queríamos era apropiarnos un poco del piso aunque fuese de alquiler y no sentir que vivíamos de paso en el piso de alguien con los muebles de alguien. Ya os explicaré un poco más sobre los muebles y los que escogimos en el house tour. Pero de momento esto es para buscar piso. Tenéis que pensar que si veis una habitación o una sala sin muebles y puede que no os guste, cuando os la apropiéis un poco, cuando pongáis vuestros muebles, eso puede cambiar. Pero hay otro ejemplo en el que no es tan fácil y es el de la cocina o incluso el baño. Porque son piezas que ya vienen equipadas y si os da miedo o asco, pues es un poco una red flag. Otro motivo para descartar según qué pisos. Hay muchos baños o cocinas oscuras y mal ventiladas y eso van a ser problemas. En cuanto a la distribución, os diría que evitaseis los pasillos largos. Pero eso en reformas o en pisos antiguos es algo complicado. Pero hay pisos de 60 metros cuadrados en que a lo mejor un tercio es pasillo. Y si al menos fuese ancho, pues se podría reaprovechar como sala para niños, para jugar. Pero no es nada común. Los pasillos suelen ser estrechos. El nuestro lo es, ya lo veréis. De hecho, lo más común son pasillos dignos del resplandor. En cuanto a habitaciones, hay una norma general por la que tendemos a ir a lo grande. Cuatro habitaciones mejor que tres y cinco mejor que cuatro. Aunque seamos solo dos personas las que vayamos a vivir en un piso. Y no, más habitaciones no significa que sea un piso mejor. De hecho, eso lo hace que su distribución sea más complicada y seguramente peor. ¿Qué hay que tener sobre todo en cuenta a la hora de buscar un piso? Os voy a dar una palabra clave. Habitabilidad. Hay unos mínimos que se imponen, al menos en España, y cada comunidad puede pedir un poco más, exigir un poco más. Pero esto es, por ejemplo, la ficha que se pide en Cataluña para la reforma de un piso. Es poquísimo y se puede cumplir muy fácilmente. Y esto es lo que vais a querer que vuestro piso cumpla. Apuntar una sala, un baño, un equipo de cocina y la posibilidad de poner una lavadora. Todo esto está clarísimo. Pero también piden que el piso tenga al menos 20 metros cuadrados, que la sala tenga al menos 10 metros cuadrados. Y si es sala de estar, comedor, cocina, pues que tenga un poco más, 14 metros cuadrados. Que ventilen directamente a fachada y que la parte más estrecha de la sala mida 2,40. Habitaciones de al menos 5 metros cuadrados. Y que ventilen al exterior. Si una habitación no tiene ventana, no es habitación. Es un estudio, es un almacén, es lo que tú quieras, pero no una habitación. De hecho, hay algunas inmobiliarias que lo hacen bien. Este piso en el que estamos se anunciaba como de una habitación, aunque realmente tiene otro espacio. Lo que pasa es que ese otro espacio no tiene una ventana al exterior. Por eso no lo contaban como habitación. Pero a nosotros esto ya no sé. Pero otras inmobiliarias te dicen que tienen tres habitaciones y dos de ellas van a ventilar si les pones el ventilador o si mueves muy fuerte la puerta así a ver si ventila. Pero ya está. ¿En el baño? Pues váter, lavabo y ducha. Y que al menos ventile, aunque sea en un patinejo de esos pequeños y cutres. Como os dais cuenta, piden poquísimo. Y aún así, hay muchos anuncios publicados que no cumplen con estos mínimos Y finalmente uno de los grandes temas, el precio. Buscad si vuestro ayuntamiento tiene una bolsa de alquiler o ayudas para jóvenes. Lo que pasa es que en España estamos muy, muy atrasados en cuanto a vivienda pública. España tiene un parque de vivienda público bajísimo. Representa el 2,5% del total, cuando la media en Europa es del 9,5%. Y la media de los países con los que España siempre quiere compararse es del 20%, siendo Países Bajos el que tiene más vivienda pública que tiene hasta un 30%. Lo cual me parece hasta poco cuando de lo que estamos hablando es del derecho a la vivienda. En Barcelona, por ejemplo, puedes mirar el índice de referencia del precio del alquiler. O sea, lo que se dice que deberías pagar. ¿Y cómo se calcula? Pues vas a la web y pones lo que te piden. Pones la superficie que te dicen en el anuncio, confiando que sea la real. Pones también el certificado energético. ¿Qué planta es? Lo cual, si no lo sabemos, lo habremos adivinado mirando esas fotos a través de la ventana. Y el año. ¿Cómo sabemos el año? Normalmente no lo dicen. Pues nos vamos a nuestro otro amigo, el catastro. Aquí, en esta otra web ponemos la dirección y lo encuentras todo. Y listos. Tenemos unos cuantos consejos arquitectónicos para encontrar piso. Espero que este vídeo os haya servido si es que estáis buscando piso. Y si no es así, al menos pues que os hayáis divertido un rato y que reflexionéis sobre qué es lo que podemos o qué es lo que debemos pedirles a nuestros pisos. Sabéis que este no es el contenido habitual del canal, en el que hablo de cine y arquitectura. Pero ya que he pasado por este proceso y en el que he podido aprovechar algunas cosas que aprendes de arquitectura, he creído que esto podría ayudar a gente. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.